¿Qué es la Ley del Árbol? Hola, buenos días. Tenemos una nueva ley del árbol que reemplaza la ley anterior. Nosotros desde acá seguimos haciendo los trabajos de escamondas correspondientes. Empezamos por sectores para ir rotando. Hoy estamos en la que es llamada zona 5. Y bueno, por ahí nos encontramos con trabajos más grandes en algunos lados que en otros. Entonces la zona se hace más rápida. Pero bueno, estamos en época de esto. Así que se va a continuar hasta el fin de agosto. Y después siempre se puede pedir una prórroga si vemos en algunas especies que pueden seguir siendo podadas. Porque, por ejemplo, las especies que no son de hojas caducas pueden ser podadas por más tiempo. Las de hojas caducas tienen que ser en estos tres meses. Siempre se dice poda, pero es una escamonda. Es liberar cables y para que el árbol tome vuelo para arriba y poder despejar lo que son, todo lo que sean cables de internet. Lo único que se hace una poda un poco más grande, que eso lo realiza la EPE, con una empresa contratada, es sobre media tensión. Para que no haya arco voltaico y haya incendios. Gaby, bueno, lo que nos interesaba también un poco el tema de árboles ya viejos, ¿no? Que están cumpliendo un ciclo y esto uno también siempre está atento, teniendo en cuenta por allí los vientos o algún tipo de tormenta, ¿no? Sí, eso los estamos recambiando. Hasta el momento llevamos plantadas 300 especies de árboles en distintas zonas de la ciudad, Funes City, Funestown. Nos falta, nos falta, pero bueno, vamos a tratar de llegar con la plantación con la mayor cantidad posible. Estamos esperando otra remesa de árboles para poder seguir plantando. Lo estamos haciendo a raíz desnuda ahora porque es la época, el árbol aguanta. Y bueno, si ya se pone más adelante, haremos con la pacho en paquete para poder... Pero no vamos a dejar de plantar porque la ordenanza misma dice que cada tantos árboles que se saque, tantos árboles hay que reponer. Así que el que está decrépito, enfermo o que tenemos un problema de que haya una destrucción en una casa o corra algún riesgo, es reemplazado por tres ejemplares y a veces se le da la autorización al vecino para que lo haga, siempre y cuando plante una especie en el mismo lugar que estaba y traiga otra especie al obrador, digamos, para reponer en otro lado. Y ordenanzas que sanciona, ¿no? Que esa persona que va a retirar algún ejemplar y no haya hecho, o por lo menos no haya dado aviso. Sí, eso lo tienen que tener siempre presente porque hay gente que no sabe pero el arbolado público no puede tocarse, siempre hay que pedir permiso a la municipalidad porque así establece la ordenanza y bueno, hay momentos que le vamos a dar permiso porque sí el árbol lo necesita, pero hay otros momentos que no, eso el vecino lo tiene que comprender. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.